Este tipo de, esta forma de trabajo fue muy diferente para mí al inicio, la verdad se me complicó un poquito, pero con la práctica que fuimos elaborando hace etapas, pues ya pude, digamos, el formato APA fue una forma fundamental para mi redacción porque yo siento que estoy mala en eso, entonces me ayudó a reforzarlo y creo que para el próximo siglo ya tengo esta idea en mi forma de redacción, en mi expresión, en mi comunicación sobre todo, a expresarme y claro que cumplir las expectativas y la forma de trabajo va a servir para mi formación académica en el siguiente siglo. Para mí trabajar por competencias al principio fue difícil porque pues no sabía que eran las competencias, trabajar por competencias. También fue difícil en la parte de trabajar en equipo porque pues no estaba acostumbrada. Repartir varios roles también fue difícil para todo mi equipo, pero pues con el transcurso del tiempo pudimos culminar con este proyecto y hacer las cosas bien. También las competencias me ayudó a fortalecer mi autonomía. Investigar por mi propia cuenta me ayudó demasiado en la parte de que si desconocía algo ya no tenía que preguntar, sino yo misma buscar esta información en cuentas confiables. También me ayudó a saber hacer el formato APA, poder hacer buenas referencias y siento que esto me ayudará para el transcurso de mi carrera y para cualquier cosa que se represente en la vida. Para mí trabajar bajo competencias fue un nuevo reto porque yo venía pacienciera de las pruebas. Yo no sabía ni, no conocía el formato APA ni tampoco sabía manejar el uso de las títulos. Y en el transcurso del ciclo pues fui aprendiendo todo eso. Me fui haciendo más autónoma, ya sé investigar de fuentes confiables, sé redactar mejor y ya puedo hacer referencias. Y sí cumplió con mis efectos. Para mí trabajar por competencias pues para mí fue un reto porque yo no, me costó trabajo mucho trabajar en equipo. Este, tuve, este, conflictos con mi equipo. Este, pero al paso del tiempo, o sea, fui agarrando experiencia, fui agarrando todo el aprendizaje de trabajar. Este, y pues, después de eso, al trabajar por competencias y todo, agarro experiencia y pues logro hacer trabajos sin preguntar, investigar, sacar información. Y pues, todo eso dejo un aprendizaje. Y creo que, pues, espero llevarlo hasta donde termine mi carrera, a lo largo de mi carrera. Y espero seguir viéndolo porque, pues, y sí completan mis expectativas. Trabajar por competencias, siento yo que me ayudó a tener una estructura bien hecha en todos mis trabajos. Y también aprender cómo trabajar más en equipo porque jamás fui líder. Siempre era de las que escuchaba lo que decían los demás y yo lo hacía. Y, pues, siento que aprendí a hacer, bueno, tener liderazgo. Y, pues, sí, espero que todo lo que aprendí en este semestre me ayude tanto en lo que sigue de todos y que pueda ayudarme tanto en el campo laboral como aquí. Y, pues, llenó todas mis expectativas. Para mí, trabajar por competencias ha sido un reto ya que, pues, no, en aprender por competencias no sabía cómo era hacer, no sabía manejar ese método y mucho menos sabía que era la competencia. Entonces, pues, aprender eso fue de mucha ayuda para mí porque, pues, eso sé que me traerá más beneficios más adelante. Yo, o sea, el aprender por competencias sobrepasó mis expectativas, ya que las que yo tenía con ellas, pues, no eran muy altas que digamos, porque, pues, era algo nuevo. El trabajar por equipo no sabía que contaba con una competencia como tal o todas esas demás cosas como aprender a redactar. Entonces, pues, sobrepasó mis expectativas y me sorprendió el cómo todas las asignaturas podían, ¿cómo decirlo?, aportar a aprender así. E incluso, pues, creo que sí las cumplió como tal las expectativas. Y, pues, el haber aprendido así, más adelante sí que lo puedo aplicar en mis otros trabajos con otras asignaturas. Y también, pues, a largo plazo en un trabajo. Para mí, aprender por competencias significó lo que es un salto de lo que viene siendo la educación tradicional a este nuevo método que es lo que implementa son las varias, implementa mucho el uso de las TICs. Algo de lo que me llevo de este método fue, es algo que algunas de las habilidades que desarrollé fue el uso de las TICs, la investigación, son desconfiables, la redacción, más que nada. Y, pues, esto me va a ayudar durante el resto de mi vida académica aquí en la universidad. Pues, en lo personal, trabajar mediante este método fue nuevo y difícil a la vez porque no tenías la costumbre de trabajar así, pues, no la conocía, no la había yo visto antes. Pero, o sea, aprendí cosas que siento que van a ser importantes en mi futuro académico. Cómo trabajar en equipo fue esencial porque al menos yo no me sentía a gusto trabajando en equipo. Y, más que eso, yo aprendí a conocer las habilidades que yo tengo y que no sabía y las habilidades de mis compañeros. También aprendí a citar por APA, que, pues, realmente fue muy importante, que yo lo había visto en la prepop, pero no, o sea, no lo hacía yo bien. No lo sabía realizar. Y, pues, sí cumplió mis expectativas porque al principio yo como las menospreciaba y yo decía, o sea, no, no las conocía. O sea, por eso mismo yo pensaba así, pero al darme cuenta con el paso del tiempo que yo, yo vi un aprendizaje en mí, pues, realmente eso me agradó. Bueno, trabajar por competencias a mí me deja un aprendizaje, este, con unas expectativas muy altas, puesto que cuando empecé yo tenía miedo, tenía muchas dudas. Y, pues, poco a poco, pues, todo eso se fue aclarando. Este, también trabajar por competencias me deja cómo poder trabajar en equipo porque había tenido muy mala experiencia tanto en la prepa como en los años anteriores. Y, pues, me deja la enseñanza de cómo citar con autores, hacer una muy buena referencia. Y, pues, también con lo que es el blog de Wix, pues, me deja mucho lo que es cómo explotar lo que es la creatividad porque eso, pues, no era algo que se me diera en mí. Y, pues, es esto. El trabajar por competencias, este, para mí fue algo nuevo porque era un método que jamás hubiera utilizado. Y, pues, ya con el paso del tiempo, pues, no pude entender mejor. Eh, aprendí a utilizar el formato DAPA porque igual era algo que yo desconocía, pues, nunca había escuchado de ello. Y me sirvió mucho porque, eh, me sirvió en mi conversión lectora y ya, ahora sé de redactar mejor. Bueno, este, el trabajo en equipo, ah, al principio se me hizo difícil porque llevar el liderazgo, porque, pues, yo soy de las personas que no tienen, así, ser líder. Y ya al final sí pude, pues, llevarlo a cabo y pude hacerlo bien. Y, claro, que cumplen mis expectativas y esto, eh, es algo que me servirá para más adelante y también puede que para, cuando salga el mundo del campo laboral. Para mí, trabajar por competencias, pues, yo nunca había escuchado hablar sobre nada de ese método, ni el formato DAPA, nada de eso. Eh, a principios de los meses me fue muy deficiente mi aprendizaje, yo no me podía, no me sentía adaptado. Me costó mucho trabajar, eh, trabajar por competencias, yo no sabía citar en un DAPA. Eh, sin embargo, poco a poco fui aprendiendo, yo fui investigando por mi propia cuenta, no tenía que preguntarle a nadie. Y, con ayuda de los bolsarios, este, pude, pude aprender, este, de nuevos, nuevos temas. Y, pues, me llevó un gran aprendizaje sobre el formato DAPA y trabajar por competencias. Y desarrollé el liderazgo, que yo no, yo no sabía ser líder. Eh, me gustaba que me mandaran, ahora yo sí sé ser líder. Y, pues, trabajar en equipo, que no me gustaba, me molestaba trabajar en equipo. Y ahora sí comprendí lo que trabajar por equipo, es bueno.